¿Cómo están? Bueno, vamos a ver el tema detección de anticuerpos irregulares, cómo lo vamos a preparar para hacerlo en tubo. Entonces, con la detección de anticuerpos irregulares, lo que nosotros estamos buscando son anticuerpos circulantes en el plasma o en el suero del paciente. La muestra entonces, como primera medida, la tenemos que separar. La centrifugamos y ahí tenemos el plasma que vamos a utilizar para la reacción. Después, por otra parte, tenemos glóbulos rojos, que son los glóbulos que vienen en un frasquito con número 1 y número 2. O sea que tenemos dos frascos distintos. ¿Por qué? Porque en cada uno de estos viene una combinación de antígenos más frecuentes. Estos antígenos son los que van a reaccionar con los posibles anticuerpos que nosotros podemos encontrar en el plasma que recién les mostraba. Entonces, para lo cual vamos a necesitar dos tubos. A un tubo lo rotulamos con el número 1 y a otro tubo lo rotulamos con el número 2. Entonces, tenemos un tubo rotulado con el número 1, otro el número 2. Ahí están los dos tubos de vidrio. Y le vamos a colocar glóbulos 1 y glóbulos 2 de cada uno de estos frasquitos. Acá lo tenemos recién sacados. Por eso está la parte de abajo sedimentada. O sea, cada vez que nosotros los vamos a utilizar, observan cómo están sedimentados los glóbulos. Cada vez que los vamos a utilizar, tenemos que mezclarlos bien. ¿Sí? Resuspenderlos lentamente para que los glóbulos se torren uniformes. Entonces, vamos a colocar glóbulos 1 en el tubo 1, glóbulos 2 en el tubo 2. Las cantidades que se utilizan siempre para las reacciones en tubos son dos partes de suero por una parte de glóbulos. Entonces, si yo pongo 50 microlitros de glóbulos, voy a poner 100 de suero. Si pongo 100 de glóbulos, voy a poner 200 de suero. Recuerden, cada uno en un tubo distinto. El 1 y el 2. ¿Por qué? Porque el 1 y el 2 vienen después con un panel, con una grilla, que acá se las estoy mostrando, donde viene indicado el número 1 y el número 2. Esto lo leemos en forma horizontal. ¿Qué ocurre acá? En cada uno de estos casilleros que ustedes están viendo, van a estar certificado qué antígeno trae cada uno de los tubos. Entonces, el tubo 1, por ejemplo, todo mirándolo en forma horizontal, vamos a ver. Sistema RH, sistema KEL, sistema DAFI, etcétera, etcétera. Todos estos son los sistemas que poseen antígenos. Los que están marcados con positivo, es que ese antígeno está presente. Los que están marcados con un cero, significa que no están presentes. Entonces, yo con esto voy a conocer la composición antigénica de cada uno de los tubos. Lo cual me va a servir para poder determinar después, una vez que tengo el resultado, si llega a ser positivo en alguno de los dos tubos o en los dos, qué perfil es el que estoy encontrando. Si yo tengo positivo en el tubo 1, por ejemplo, y negativo en el tubo 2 cuando termino toda la prueba, puedo tener una sospecha de que el tubo 1, que contenía antígeno C, grande, como ven acá, pero el tubo 2 no lo tiene, si yo la prueba me dio positiva en el 1 y negativa en el 2 en el resultado final, reitero, puedo tener una sospecha de que el antígeno C, que estaba presente en el tubo 1, reaccionó con un anticuerpo anti-C. El número 2, al no tener un antígeno presente, no hubo ninguna reacción. Pero esto es tentativo, porque tengo que ver también si hay alguna otra combinación con los demás antígenos que están presentes. No hay que estar presente ese solo. Recuerden que esto lo vemos en forma horizontal. Yo cada uno de los tubos tengo presente todos estos antígenos. En el 2 tengo todos estos. A veces están combinados de una manera tal, para que, si nos da positivo alguno u otro, yo pueda tener un perfil aproximado. Entonces, una vez que tengo las cantidades colocadas en los tubos, lo que tengo que hacer es una centrifugación corta y lectura. Esto ya lo saben hacer, centrifugación corta y lectura, para poder observar si hubo una reacción. Esta parte de la prueba es la parte salina, o la parte fría. O sea que yo acá podría determinar si hay alguno de estos antígenos presentes que reaccionó con un anticuerpo que es frío. Después ya va la fase térmica. Ustedes tienen ya la... como se hace. La fase térmica es incubación, una vez que termina la incubación en el baño térmico, ¿sí? Incubación en el baño térmico. Una vez que termina la incubación, otra vez centrifugación corta, ahí me va a dar la lectura en fase térmica. O sea que yo podría encontrar acá un anticuerpo caliente, de tipo IgG. Bien, entonces, ahora una vez que hacemos la centrifugación, recuerden que sacamos de la incubación. Hacemos la centrifugación, tiene que salir así, ¿ven? Separado. El suero o el plasma que va a quedar en la parte de arriba y los glóbulos que son los que quedaron en la parte de abajo después de la centrifugación. Si esto no está así, está todo mezclado con un color rojizo, ahí puede ser una muestra de hemólisis, lo que hablábamos anteriormente. O sea que hubo una reacción antígeno-anticuerpo y produjo la hemólisis. O sea que lo fundamental en estos casos es sacarlo suavemente el tubo de la centrifuga para ver si quedó de esta manera. Una vez que vemos esto, que quedó bien, vamos al visor y ahí sí, lo vamos a ir mezclando nosotros lentamente para que se vaya saliendo el botón globular. Y ahí sí, se va a empezar a mezclar todo. Pero ahí lo que tenemos que observar en este momento es si hay aglutinación. Si se va desprendiendo el botón en forma de grumitos, eso nos muestra que hay aglutinación. Si no, va a quedar la muestra homogénea. Una vez que hicimos la lectura, lo que tenemos que hacer es equilibrar con solución fisiológica los dos tubos. Recuerdan que tienen que quedar parejos para que nosotros lo podamos centrifugar y no tengamos ningún problema. Entonces, colocamos los tubos en la centrifuga y vamos a proceder a centrifugarlo para que bajen los glóbulos rojos. La solución fisiológica va a quedar arriba. Este procedimiento es tres veces. Recuerdan, se lavan tres veces. Después de cada lavado, se descarta el sobrenadante. Bueno, entonces, una vez que hacemos las tres centrifugaciones, recuerdan, quedan los glóbulos abajo, la solución fisiológica arriba. Lo que tenemos que hacer es entonces descartar la solución fisiológica. Si, descartamos bien y nos va a quedar el botón globular. Ahí lo ven, ¿no? Solamente el botón globular. A ese botón globular, entonces, le vamos a agregar la gota de suero de cum. Entonces, suero de cum, el verde, ya lo saben, porque lo fuimos utilizando para la cum directa. Así que, le vamos a agregar la gotita de suero de cum a cada uno de los tubos, al uno y al dos. Y entonces, ahí, vamos a hacer la centrifugación final y la lectura. Una vez que centrifugamos, entonces, sacamos el tubo. Recuerden, como nos pasó y les dije con la prueba de cum directa, tiene que estar el botón globular y el suero de cum, que es el verde, arriba. Para demostrar que está bien centrifugado y que no hubo hemólisis. ¿Ven? Todo, perfecto. Botón globular y suero de cum arriba. Entonces, último paso ya, visor y volvemos otra vez a hacer la lectura, despacito, para que se vaya despegando el botón y buscar aglutinación. En esta fase, entonces, es la fase de cum. Así que, la detección de anticuerpos irregulares consta de tres fases. La primera, que es la fase salina, que buscamos anticuerpos fríos. La segunda, fase térmica, que lo incubamos, después centrifugamos, hacemos los tres lavados y en la parte final le agregamos el suero de cum. En la parte del suero de cum, lo que ocurrió durante la incubación es que los anticuerpos que estaban en el plasma se adhirieron a los glóbulos rojos que nosotros colocamos con el pull, que es el que tiene los antígenos, entonces, en el proceso que va en la fase térmica de incubación es donde se adhieren los anticuerpos. Una vez que hacemos los lavados, los anticuerpos quedan adheridos, no se van a despegar, digamos, del glóbulo rojo. O sea, ya queda, el glóbulo rojo queda sensibilizado. Los lavados es para sacar los restos de proteínas y de anticuerpos libres para que no interfieran en la reacción final. Entonces, le agregamos el suero de cum y ahí hacemos la lectura final. Si los anticuerpos se adhirieron a los glóbulos rojos, el suero de cum actúa como puente y nos va a mostrar la aglutinación. Si no hay anticuerpos adheridos y los anticuerpos están sueltos, quiere decir que no hubo ninguna reacción y la reacción va a quedar homogénea, o sea, negativa. Bueno, espero que más o menos se haya entendido. Cualquier cosita, como saben, me consultan.